Edwin Luna, líder de la agrupación La Tracalosa, sorprendió a sus seguidores luego de que abandonara a su esposa a poco tiempo de que dé a luz. A través de Instagram, Edwin Luna presume a sus fans que falta poco tiempo para que su pareja, quien es modelo de origen guatemalteco, traiga a este mundo a su hija. Edwin Luna, líder de la agrupación La Tracalosa, sorprendió a su esposa, Kimberly Flores, por dejarla en un momento importante. Edwin Luna, líder de la agrupación La Tracalosa, sorprendió a su esposa, Kimberly Flores, por dejarla en un momento importante. Anterior porque La Tracalosa de Monterrey tuvo una presentación en la Feria de Navantio, Michoacán. Debido a su ausencia, Edwin Luna decidió pedir perdón a la futura madre de su hija y le dedicó el tema a Marte a la antigua. Amor, esta canción es para ti, te amo mucho con todo mi corazón. Sé que este día no pude estar contigo. Pero sé que sabes que te amo con toda mi alma. La hija de esta feliz pareja llevará el nombre de Gianna Luna Flores y Edwin Luna constantemente publica imágenes de lo avanzado que ya está el embarazo. Hace unas semanas, el cantante dejó con la boca abierta a sus fans luego de que colgó una fotografía en donde su mujer posa totalmente desnuda y deja ver lo grande que está su pancita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!